Es que gusta saludarlos con toda la información de las vialidades y vemos a través de la aplicación Waze, Periférico Norte, desde Juan Pablo II, tenemos un percance vial, esto se apunta a semeca de partículas suspendidas al momento en esa zona, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es regular. Hay más información, que tengan muy bonito día, gracias Miguel Ángel. Muchas gracias Susana, vamos al segundo tiempo. Las 7 con 50 minutos, muy buenos días, que gusta saludarlos con toda la información del tiempo y vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 12 grados centígrados en el centro, en el aeropuerto 8 y de humedad 74%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que el sistema frontal número 41 se encuentra sobre el sureste del país, siendo impulsado por una masa de aire frío estará generando muy muy bajas temperaturas en el norte y centro del país. También humedad que ingresa desde el Pacífico traerá lluvias en el oriente, sur y sureste y un evento de norte en el litoral del Golfo de México en donde las rachas de viento superan los 70 kilómetros por hora. Ahora veamos qué es lo que nos espera para Aguascalientes, León y Morelia esta tarde. Tenemos temperaturas máximas de 26, mínimas de 9 y 11 para el día de mañana, Tepic, Nayarit 27 y en Colima la temperatura sube hasta los 31 grados. Aquí en el estado de Jalisco continuará el cielo despejado. Tenemos temperaturas máximas que se quedan en 25 para Colotlán con una mínima de 7 para mañana. Lagos de Moreno amanecen con 6 y en Ciudad Guzmán con una mínima de 10. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima llega a los 28, al anochecer desciende a los 18 y los próximos días estaremos amaneciendo entre los 12 y los 13 grados. Quédense con nosotros que aún hay más información del estado del tiempo aquí en las noticias GDL. Hola amigos, no me...